Estaba un celular con una tablet y mi documento. ¿A qué hora fue que pasó esto? Eran como las 8, más o menos. ¿Cuántos eran los delincuentes? Eran dos, según motores. ¿Qué te decían ellos mientras te estaban quitando? Que le entregaron. Tú me dices, ¿en algún momento sacaron algún tipo de arma de fuego? No, no tenían arma de fuego. No tenían. Por lo menos no la vi. ¿Viste presencia policial en esa zona? No. ¿Cualquier mensaje que tú quieras mandarle al director de la policía, con relación a la seguridad? Sería bueno que hicieran ronda cada cierto tiempo en esa zona, porque esa zona es muy sola. Y uno viene de su trabajo. Y lamentablemente esa es la hora que uno puede pasar, que tiene que pasar por ahí el que no tiene vehículo. Ok, gracias. ¿Dónde fue que pasó esto? En Villa de Buenavista. ¿Primera vez? Primera vez, en Villa de Buenavista. ¿Qué le llevaron ellos? La mochila. Dentro de la mochila había una tablet, un celular y la cartera con los documentos. ¿No le llevaron dinero? No. Lo que había eran 450 pesos. No había más de ahí. ¿A qué hora fue eso? Cerca de las 8 de la noche. ¿El nombre es suyo? Yo y el hijo. Gracias. ¿Por qué trajero? Sí. El proceso. Especialmente ya... No, no. No.